Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Si Dios es tan bueno No le importará que me ponga a joder Si Dios es tan permisivo Que perdone mis pecados Si Dios es la hostia Que me ponga un chalet Si en África pasan hambre Y yo aquí harto de comer Que mal repartido Tiene el mundo Dios Porque siempre da mocos A quien no tiene gallo Si Dios es tan perfecto No sé qué coño hago aquí Una limosnita para esta pobre secta Que absuelve sus pecados a cambio de dinero Si usted deposita su confianza Le absorberemos el cerebro Joder, que bien montado Tiene el negocio Dios Joder, que bien atados Tiene todos los cabos Joder Así yo quiero ser Dios Y el que se pase un pelo A la crucifixión Si Dios es tan comprensivo Que comprenda mi ateísmo Se convierte el agua en vino Que defienda el algoritmo Si Dios es pacifista Que nos deje atos en paz Hay Dios Por Dios Cago en Dios ¡Red Dios! ¡Adiós!